Hace mucho tiempo que no analizaba un tablet en el canal y para romper esa racha os presento el Xiaomi Pad 5, el nuevo tablet presentado por la marca china y que además viene acompañado, aunque no se vende en conjunto, hay que comprarlo por separado, con un stylus, con un lápiz táctil que vamos a poder utilizar junto con el tablet para tomar notas a mano alzada o sobre todo y muy interesante para poder dibujar nuestro tablet utilizando como si fuera una tableta gráfica. Tiene tecnología de detección de niveles de presión, 4097, 96 niveles de presión y eso significa que si presionamos un poquito vamos a poder hacer unas líneas por ejemplo finas y si presionamos más fuerte vamos a poder hacer unos trazos más huesos, pero bueno eso os lo enseñaré un poquito ya más en la parte práctica en el análisis de funcionamiento de este Xiaomi Pad 5, así que os invito a que os quedéis para ver el análisis completo. Comenzamos. Antes de pasar a la parte práctica del análisis vamos a hablar un poquito más de las características que nos ofrece este Pad 5 de Xiaomi. Por un lado deciros que tenemos una pantalla con 11 pulgadas de resolución, 11 pulgadas en diagonal y una resolución 2K con una velocidad o una tasa de refresco máxima de 120 Hz. Podemos seleccionar la velocidad de refresco pero el máximo serían 120 Hz. Esto va a hacer que por ejemplo en contenido multimedia o en los juegos veamos que el movimiento es mucho más fluido y no notemos ningún tipo de parpadeo o de salto a la hora de reproducir ese movimiento o ese contenido multimedia. Deciros también que la resolución es 2K y es compatible con Dolby Vision, de esta manera también vamos a poder aprovechar al máximo el contenido grabado con ese formato. Ya que lo tenemos también visto por la parte frontal, deciros que tenemos un sensor fotográfico en el frontal de 8 megapíxeles y tenemos un sensor trasero de 13 megapíxeles. En este caso vamos a poder realizar grabaciones de hasta 4K 30 fotogramas por segundo y con el frontal vamos a poder realizar grabaciones en Full HD 30 fotogramas por segundo. En cuanto al diseño, bueno pues estáis viendo que es un acabado por la parte trasera así como biselado, ¿vale? Que eso nos va a ayudar un poco sobre todo al agarre del tablet, si fuera un acabado más liso tipo el clásico vidrio, bueno pues siempre tienes esa sensación de que se te va a copar de las manos. Y bueno pues en este caso este acabado así biselado que estáis viendo, este gris, aunque se notan las huellas bastante, ¿vale? Pues hace sobre todo que sea más cómodo en el agarre, bueno lo que es todo el canto del dispositivo está fabricado, el marco está fabricado en aluminio y como veis en los laterales, en lo que son en las partes menos anchas, tenemos estas aberturas que son los altavoces. Tenemos 4 altavoces compatibles con Dolby Atmos y Hi-Res Audio, además también Hi-Res Audio Wireless, o sea que os podéis asegurar que vamos a recibir el mejor contenido a nivel de audio. Se nota muchísimo al reproducir contenido multimedia, música y en los juegos porque tenemos ese sonido estereofónico, digamos con 4 canales, gracias a esos 4 altavoces que la verdad es que está muy bien. También tenemos un puerto USB de tipo C donde vamos a poder cargar nuestro dispositivo y también vamos a poderle conectar un cable para transferir el contenido, por ejemplo, desde nuestro ordenador a nuestro tablet. En esta parte inferior nos encontramos estos pines, estos 3 pines que en teoría están dedicados a poder conectar la clásica funda que también es teclado o esa funda magnética que podemos utilizar, pero en principio en España no se ha comercializado, así que no tenemos esa utilidad. Y en la parte superior nos encontramos, digamos, esta pequeña banda que estáis viendo ahí, que es la zona magnética de contacto del stylus del lápiz de nuestro tablet y que además va a hacer que se pueda cargar de manera inalámbrica. Llega un imán, solo acercamos el lápiz y como veis automáticamente se queda pegado y ya se pone a cargar, de hecho, bueno, habéis visto que ha aparecido durante unos instantes la batería que tiene el lápiz. Deciros que tenemos aproximadamente una autonomía de 8 horas de uso continuado del lápiz y no os preocupéis por la carga porque se carga súper rápido. Deciros que ahora mismo si lo ponemos a cargar 60 segundos, o sea, un minuto de carga de nuestro lápiz, vamos a hacer 20 minutos de utilización del lápiz. Así que si os dais cuenta, enseguida lo vamos a tener cargado. Bueno, en cuanto al procesador que lleva este Pad 5, deciros que tenemos un Snapdragon 1860 acompañado de una GPU Adreno 640. Es decir que, bueno, gracias a ese procesador y a esa GPU vamos a poder ejecutar ahora mismo cualquier juego de los que podamos encontrar en el mercado. Juchu pruebas con el Call of Duty, con el Pop Mobile y la verdad es que los mueven perfectamente. Puede ser que en algún juego notéis a veces algún pequeño tirón, pero, bueno, puede ser a veces por la memoria que estéis utilizando y demás, pero en general los juegos se han comportado muy bien. No he notado nada extraño en cuanto a su funcionamiento. De todas formas, tenemos una aplicación, la de Game Turbo, que va a optimizar el funcionamiento del tablet a la hora de jugar. Vamos a poder desactivar las notificaciones, vamos a poder desactivar ciertas cosas y hacer que el tablet funcione con el máximo rendimiento o el mejor rendimiento a la hora de ejecutar esos juegos. Tenemos dos versiones del tablet. Tenemos una versión con 128 GB, 6 GB de RAM o 256 GB de almacenamiento interno y 6 GB de RAM. También vamos a poder utilizar 2 GB del almacenamiento interno de tablet como memoria RAM. Es decir, tendríamos 8 GB de memoria RAM, aunque, bueno, pues sabéis que la velocidad de acceso normalmente no es la misma de la velocidad de la memoria RAM en sí como de la memoria ROM o el almacenamiento interno. Pero bueno, de esa manera sabéis que vamos a poder tener una poquita más memoria RAM a la hora de funcionar nuestro tablet. También, en cuanto a la autonomía, tenemos una autonomía de una batería de unos 8720 mAh que van a dar varios días de uso, de un uso normal del tablet. Obviamente, si estáis jugando todo el rato, estáis viendo vídeo, bueno, pues vais a notar que la batería baja muchísimo más rápido. Pero la verdad es que yo, en el tiempo que lo he estado utilizando, bueno, pues he estado 3-4 días con el tablet, un uso normal, y no he tenido que cargarlo hasta ese momento. Tiene carga rápida de 33 W, no es de lo más rápido de lo que hay ahora mismo en el mercado, pero funciona bastante bien. En la caja os viene el cargador y el cable, así que no os preocupéis porque no es uno de estos dispositivos que os viene sin el cargador y que tenéis que utilizar el de, bueno, pues cualquier otro ya heredado. Por último, hay que decir que la versión de Android que viene en este momento en el Pad 5 es Android 11 con la capa de personalización MIUI 12, ¿vale? O sea, no se ha actualizado todavía a la nueva versión de Android. Esperemos que en los próximos meses Xiaomi actualice nuestro tablet. Antes de terminar el repaso a las características de este Pad 5, deciros que vamos a poderlo desbloquear gracias a los clásicos patrones, el pin numérico, y también va o incorpora desbloqueo facial, que no funciona nada mal, pero no vamos a encontrar, por ejemplo, el desbloqueo mediante la huella dactilar. No está incorporado en este Pad 5 de Xiaomi, pero bueno, el funcionamiento del desbloqueo facial funciona bastante bien siempre que no estemos en unas condiciones, digamos, de una luz que no sea muy clara, ¿vale? En general funciona bastante bien. Y ahora ya, una vez hemos hecho ese repaso a las características de este Pad 5, vamos a verlo en funcionamiento. Bueno, comenzaremos la parte práctica un poco repasando lo que es el escritorio de nuestro Pad 5. Los que tenéis un dispositivo de Apple, un iPad o habéis tenido alguno o lo conocéis más o menos, bueno, pues os daréis cuenta que lo que es la distribución del escritorio es similar. Tenemos los iconos principales en esta zona y luego en la parte inferior tenemos esta pequeña, uy, perdón que le he dado sin querer a la cámara, tenemos esta barra de navegación rápida que siempre vamos a tener disponible en la parte inferior. También podemos utilizar el clásico cajón de aplicaciones, es decir, que si yo hiciera swipe hacia arriba me aparecerían todas las aplicaciones, pero la verdad es que este formato me parece más útil. Vamos a poder también navegar mediante los gestos sin tener que utilizar los botones clásicos de Android. Yo ya me siento muy cómodo utilizándolo con todos los dispositivos que tengo en casa y obviamente en este teléfono, perdón, en este tablet pues también lo utilizo porque me parece muy cómodo. Si hacemos swipe por la parte izquierda tendríamos acceso a las notificaciones, en este momento no tengo ninguna y si hacemos swipe hacia abajo por la parte derecha tenemos el acceso a lo que es el brillo y los diferentes accesos directos de configuración del tablet. Es parte de acceso directo al Bluetooth y al Wi-Fi de nuestro tablet. El funcionamiento de esta barra de navegación rápida es muy sencillo, si queremos sacar una aplicación pulsamos sobre ella y la sacamos fuera del escritorio y si queremos añadirla volvemos a pulsar sobre ella y la lanzaríamos a nuestra barra de navegación rápida. También vamos a poder utilizar la navegación mediante ventanas que es muy útil si por ejemplo queremos utilizar digamos el sistema de multitarea. Por ejemplo también bueno deciros que el tablet trabaja tanto en horizontal como lo tengo ahora mismo como en vertical. Hay algunas aplicaciones que cuando las lancemos no están pensadas para trabajar en horizontal y se nos van a poder en vertical automáticamente así que tendremos que girar el tablet. Pero en general la mayoría funcionan en el formato apaisado que a mí me parece un poquito más cómodo. Aunque hay veces que el formato también digamos en vertical es útil para ciertas cosas por ejemplo navegando por Instagram y demás pues se maneja bastante bien. Vamos a ver un poquito el funcionamiento de esa multitarea para que veáis cómo se trabajaría con ella y luego ya seguimos viendo el resto de aspectos de nuestro tablet. Sobre todo por ejemplo también el uso del lápiz. Como veis el lápiz lo tengo aquí pegado como es un sistema magnético es muy cómodo no se cae fácilmente y siempre bueno pues tirando un poquito lo podríamos apartar. Mira voy a utilizar el lápiz y así también vais a ver un poquito cómo funciona. Por ejemplo voy a lanzar en este caso Telegram la aplicación Telegram. Yo le voy a decir que ahora no quiero actualizar los contactos. Y por ejemplo imaginad que queréis trabajar con Telegram en modo multiventana. Queréis acceder a otras aplicaciones y Telegram tenerla en una ventanita flotante para ir viendo los mensajes de vuestros amigos. Bueno pues tan sencillo como desde la zona central lanzamos hacia arriba lo que es el histórico de aplicaciones ejecutadas. Y luego por ejemplo pulsaremos aquí sobre la aplicación y seleccionaremos este iconito. Si están en un gris claro significa que estas aplicaciones no son compatibles con el funcionamiento en ventana partida ¿vale? Teniendo dos ventanas o bien en ventana flotante. Yo lo que quiero es ventana flotante así que pulso sobre esto y ya tengo aquí mi Telegram flotante. Yo puedo abrir otra aplicación. También lo puedo hacer más pequeñito para que no me moleste y llegado el momento que quiera visualizarlo pues lanzarlo. E incluso si quiero lo puedo arrastrar a esta esquina como veis lo puedo lanzar a las esquinas y se va a quedar anclado en esta zona sin molestarme. Yo por ejemplo lo suelto ahí como veis está en una ventanita pequeña y cuando me llega una notificación o vea yo que se mueve algo ahí bueno pues pulsaría y volvería a recuperarlo. Y ahora por ejemplo yo lanzo Instagram pulso sobre Instagram lo que pasa es que se me va a poner en vertical claro porque Instagram está pensado como veis para trabajar en vertical. Pero veis que nuestra aplicación de Telegram se ha puesto ha cambiado también ha rotado automáticamente la tenemos aquí ¿vale? La vamos a poder mover por las diferentes ventanas va a las cuatro esquinas para que no nos moleste a la hora de ejecutar y mientras tanto bueno pues nosotros vamos a poder estar viendo nuestro Instagram. Que llega un mensaje y queremos visualizarlo bueno pues solamente pulsamos sobre nuestro Telegram y ya buscaríamos el canal o el chat sobre el que queremos hablar. Pulsaríamos sobre él y podríamos escribir nuestros mensajes como estáis viendo esto también lo podemos hacer más grande si pulsamos sobre esta esquina veis vamos a abrir hacer la ventana un poquito más grande si os parece que es demasiado pequeña para trabajar. Pulsaríamos aquí y podríamos escribir nuestro mensaje o tecleando o bien con el propio lápiz en este caso no podemos hacer escribir notas a mano alzada. Ha llegado el momento cuando hayáis terminado de responder vuestro mensaje pues lo único que haríamos es este sería el gesto de volver hacia atrás pues lo haríamos más pequeñito por ejemplo y lo podemos llevar a nuestras ventanitas de las esquinas para que sea más pequeñito y no nos estorbe si hacemos este gesto hacia atrás pues nos salimos de otra vez de la aplicación de Telegram como habéis visto es bastante cómodo de usar este sistema de ventanas flotantes. La aplicación si no está pensada o no lo permite no os va a dejar hacerlo si por ejemplo nosotros lanzamos twitter vamos a ver si nos permite hacerlo que ahora mismo no lo recuerdo y vamos a ver si la tenemos aquí el histórico que con esta cuenta no lo he utilizado lo lanzaremos hacia atrás y si yo pulso sobre la aplicación de Telegram veis que no me deja utilizarlo. De todas formas también puede ser porque ahora mismo yo tengo una aplicación en ventana vale y entonces pudiera ser que no me lo permita. Vale vamos a ver si la puedo quitar la maximizamos vale nos salimos de Telegram en este caso y vamos a recuperar en este caso otra vez Twitter la voy a poner en pequeñito pulso sobre ella y vamos a ver si en este caso si nos deja veis ahora ya me vuelve a dejar utilizar la aplicación de en este caso Twitter en ventana pues haríamos lo mismo pulsaremos sobre ella o bien la podríamos utilizar en ventana partida es decir que nos ocupe solo la mitad de las del escritorio de nuestro tablet y por otro lado por ejemplo si yo pulso aquí sobre Telegram podríamos utilizar como veis dos aplicaciones en ventana partida esto lo cierro voy a cancelar aquí ahora vale aquí vemos el veis el histórico o el timeline de Twitter y aquí tenemos nuestro timeline de Telegram vamos a poder trabajar con las dos aplicaciones y quizás voy a ver si me dejase poder utilizar alguna aplicación más en en modo ventana voy a intentar poner Telegram no me deja vale es que esta función no lo he probado el poder tener dos aplicaciones en ventana partida y además una en ventana flotante pero bueno como estáis viendo no me deja utilizarlo pero bueno es otro también otro sistema de utilizar esta multitarea el poder por ejemplo estar chateando con alguien por Telegram y mientras tanto pues poder estar visualizando por ejemplo un una aplicación como YouTube que también se puede utilizar vale vamos a ver la tengo lanzada aquí la abriría aquí veis podemos estar aquí utilizando viendo nuestros vídeos de YouTube y por ejemplo aquí navegando nuestro timeline de Twitter o cualquier otra aplicación la verdad es que funciona bastante bien la multitarea cuando tenemos una ventana grande para poder trabajar bueno una vez hemos visto el funcionamiento un poco de lo que sea a nivel del escritorio y la multitarea la verdad es que da para un vídeo hablar solo de la multitarea y todo el partido que le podemos sacar vamos a ver un poco el tema de cámara voy a pasar repasarlo muy rápido porque la verdad es que yo en principio no lo he utilizado como cámara podéis utilizarlo para ciertas cosillas o os podéis sacar un apuro pero la verdad es que no me veo yendo por la calle haciendo fotos comitables pero bueno recordad que tenemos dos sensores uno delantero de 8 megapíxeles y un sensor trasero de 13 megapíxeles la aplicación de cámara es la que encontramos habitualmente en los dispositivos de Xiaomi a ver lo voy a poner así para que lo podamos ver un poquito mejor bueno y bueno pues los menús si ya los conocéis pues funciona exactamente igual en la parte superior tenemos algunos accesos activar o desactivar el HDR el flash activar la inteligencia artificial los modos de los filtros y luego aquí pasaríamos a algunos ajustes el formato en el que queremos hacer la captura el temporizador los ajustes propiamente dichos pasar ese modo película que recorta la parte superior inferior de la captura digamos adaptándolo a un formato más de cine mostrar la cuadrícula y luego el efecto diorama por ejemplo en este caso que es ese efecto borroso por la zona lateral de la captura si dejamos ajustes bueno pues también son los ajustes más o menos habituales la resolución que tampoco nos permite nos da alta media o baja por ejemplo alguna función de temporizador la marca de agua corregir la distorsión si hacemos una fotografía grupal y bueno pues algunos ajustes más pero tampoco nos permite trabajar mucho como si fuese el sensor de la cámara de un smartphone en este caso vale luego en la parte inferior bueno pues tenemos los accesos directos a los diferentes modos tenemos un modo documentos para hacer fotografías documentos el modo vídeo el modo foto tenemos el modo nocturno para realizar esas fotografías con mayor nitidez de luz y de color pero obviamente hay que tener cuidado porque si no nos pueden salir movidas y luego si damos a más podemos tenemos aquí un vídeo corto y editar pero por ejemplo en este caso no tenemos un modo pro como podemos encontrar en los smartphones que nos va a permitir utilizar mayores funcionalidades así que bueno pues dejo ya por este lado un poco la cámara os digo que no funciona mal pero yo no me veo utilizando la habitualmente con mi tablet una vez visto esto vamos a hablar un poquito del sonido que aquí si me ha sorprendido bastante o gratamente este xiaomi Paz 5 funciona muy bien tiene una calidad de audio bastante alta el volumen no está nada mal y esa sensación de sonido molvente gracias a los cuatro altavoces la verdad es que está bastante bien no os voy a poner un tema conocido porque ya probablemente sabéis que youtube está todo el día vigilando y si pongo algo que tenga contenido bajo copyright pues me lo va a borrar me va a decir que quita el audio del vídeo así que bueno pues voy a lanzar la aplicación de spotify y voy a poner un sonido que no es libre de derechos pero voy a intentar a ver si con el micrófono notáis un poquito la diferencia la que funciona bastante bien los hayan los altavoces de este lateral que supongo que los oiréis y si giramos os dais cuenta que el sonido suena exactamente igual por un lado que por otro ya sabéis que algunos tablets o también los teléfonos solamente muchas veces tienen un solo altavoz y bueno pues se nota muchísimo cuando giramos el dispositivo perdemos el foco del audio en este caso tenemos cuatro altavoces que ya os digo que funcionan muy bien y nos dan un sonido muy muy fino y eficiente en cuanto al volumen bueno voy a subirlo un poquito es bastante alto y tampoco se distorsiona aunque como habéis visto haya subido el volumen bastante bueno es turno de ver un poquito la pantalla de nuestro pad 5 y la reproducción de contenido multimedia como he dicho tengo que bajar el volumen porque si no google me lo va a detectar youtube me lo va a detectar y es muy probable que nos lo cape que nos haga quitarlo a la hora de reproducir el contenido bueno pues estoy poniendo un poquito un vídeo de netflix del lanzamiento de la cápsula la expedición 4 de elon max la verdad es que funciona muy bien recordad que tenemos una frecuencia de refresco de 120 hercios una velocidad máxima de refresco de 120 hercios vamos a poder seleccionar el modo automático o vamos a poder bajarla o subirla a nuestro gusto y bueno pues la verdad es que funciona muy bien podemos subir un poquito el brillo vale aunque lo tengo ahora mismo bajo pero aunque lo he quitado sin querer vamos a subir esto vamos a poner aquí el brillo vale aquí lo muevo veis pero me ha distorsionado un poco a la hora de del vídeo me va a distorsionar más el color y yo quiero que lo que lo podáis ver un poquito mejor así que lo voy a dejar así porque se funciona exactamente igual vale y como veis se comporta perfectamente yo lo he utilizado en este tiempo que he estado probando el tablet viendo películas viendo series navegando por internet también mucho y la verdad es que en ningún momento he notado ninguna falta de rendimiento en el tablet se ha comportado perfectamente no he notado tirones bueno aquí os dejo otro pequeño fragmento de vídeo en este caso de razón bueno pues viendo la salida de la última carrera de este gran premio del 2021 el on board de fernando alonso en la salida de la carrera y como veis también lo reproduce muy bien no se nota ningún tipo de artefacto en el en el movimiento fluido y en cuanto al color también se aprecia muy bien lo que es la nitidez y la fidelidad del mismo la grabación probablemente no se vea también como en la pantalla real vale pero como veis también es bastante bastante fiel y bastante bueno bueno pues aquí estamos probando un poco lo que es el call of duty mobile el juego la verdad es que se funciona muy muy bien también no se notan tirones extraños este es el modo de entrenamiento pero quiero que veis que lo mueve muy bien muy fluido el movimiento el sonido también está muy bien porque al tener los cuatro altavoces en ningún momento vamos a tapar los altavoces con las manos y bueno pues la verdad es que es un tablet que también vamos a poder utilizar mucho para jugar directamente bueno que os ha parecido no quiero seguir jugando más pero el juego se mueve bastante bien no hemos notado nada extraño y ya os digo que es un tablet que nos va a permitir jugar ahora mismo cualquier juego actual de los que podamos encontrar en el mercado tampoco se nota que se caliente demasiado de hecho podemos activar un modo en el game turno en game turbo esa aplicación que gestiona los juegos que podemos hacer que en el caso de que se calentase demasiado pues bajas un poco el rendimiento del tablet pero ya lo digo que no hace falta porque en ningún momento he notado que se caliente demasiado bueno nos falta una parte muy importante que considero que considero en el análisis de este xiaomi pad 5 y es el uso de su lápiz táctil de su stylus o de su digamos como la quieres llamar entonces bueno digamos tenemos dos funciones directas con el propio stylus si pulsamos el botón de arriba tiene estos dos botones en la parte superior si os dais cuenta si lo mantenemos pulsado de la parte superior bueno vamos a pasar al modo captura del tablet y vamos a poder elegir una zona de la pantalla y como veis la dejaremos seleccionada y si le damos a guardar nos va a guardar la imagen podemos hacerla cuadrada seleccionar un área cuadrada o bien seleccionando una forma o bien seleccionando un óvalo o un círculo esto se quedaría guardado como un documento gráfico con esta forma que hemos seleccionado aquí ya podríamos empezar de nuevo compartir editar o guardar si le damos a editar bueno pues iríamos a una aplicación de dibujo y aquí podríamos incluso trabajar ya con estos iconos que estáis viendo en la parte inferior que son los del propio lápiz voy a bajar un poquito el brillo a ver si consigo que es lo que es un poquito mejor los iconos vale yo creo que aquí un poquito mejor tenemos el puntero de una pluma el rotulador de esa punta plana alargada que nos va a permitir hacer trazos en el marcador uno para difuminar la goma de borrar y también podemos escribir textos por ejemplo este marcador si seleccionamos una tinta de color rojo pues yo por ejemplo puedo coger ahora y hacer veis aquí trazos en la pantalla pero bueno esta explicación no es de las más completas que podemos encontrar solo quería mostraros la facilidad de poder coger un trozo de la pantalla una captura de cualquier foto y luego evitarla directamente nos vamos de aquí vamos a borrar lo le damos aquí la papelera lo eliminamos y ya está y luego el otro botón la otra función que tiene el botón en la parte inferior del botón es la de pasar directamente a capturar texto habéis visto que me ha salido un cartelito de la pantalla no es capturar texto sino es escribir o dibujar directamente he pulsado sobre la pantalla y se me ha abierto la misma aplicación y nos va a permitir dibujar sobre la pantalla esta es una aplicación bastante sencilla es decir nos ha permitido hacer trazos pero por ejemplo no nos va a permitir trabajar por ejemplo con capas pero bueno si os dais cuenta es más o menos lo mismo tenemos aquí un lapicero clic con un lapicero el de la pluma el del rotulador el de la goma de borrar el del de difuminar por ejemplo yo puedo coger seleccionar la tinta negra coger el rotulador como veis aquí aquí este es el de el de trazo gordo veis que todavía tengo la tinta amarilla de antes aquí con la pluma tengo el color negro que puedo hacer estos dibujos y si luego selecciono por ejemplo esto pues lo que hace es que me permite recortar trozos o por ejemplo la goma de borrar pues nos permite borrar este programa no funciona mal da un resultado bastante aceptable pero yo recomiendo por ejemplo que utilizáis aplicaciones por ejemplo como la que voy a mostrar ahora mismo puede salir de aquí vale que es la aplicación esta de scratchbook que es gratuita y nos va a dar muchísimas más funcionalidades hay más aplicaciones que vamos a poder utilizar con nuestro con nuestro tablet pero que sepáis que esta es bastante fácil de utilizar y nos va a dar muchas funciones tenemos muchísimos tipos de punteros o de lapiceros para poder utilizar con nuestro con nuestro lápiz o sea aquí tenemos todo el tipo de puntas o de rotuladores o de lápices que vamos a poder utilizar tenemos el típico lápiz de carboncillo o sea el de toda la vida por ejemplo podemos ajustar los colores o cogerlos de la paleta también y bueno pues luego ya podemos aquí dibujar si apretamos poquito si os dais cuenta no sé si lo veis bien aquí en el vídeo pero el trazo es muy suave y si aprieto más fuerte el trazo es más grueso si yo por ejemplo seleccionarse por ejemplo esto no sé si es un rotulador no esto es una especie de es un pincel por ejemplo entonces si yo aprieto poquito ves que el trazo es muy finito y se aprieto más fuerte el trazo es muchísimo más grueso entonces ya os digo que tengo multitud de puntas de lápiz de pinceles pero luego también podemos dejar en lo que son troqueles o formas ya predefinidas por ejemplo por ejemplo coger esto de aquí y como veis voy dejando este formato que hay aquí dice eso pues dice por ejemplo esta especie de manchas vamos poner estas manchas que son como salpicaduras obviamente siempre podemos cambiar el color de nuestro de lo que estamos utilizando verdes amarillas ahora es que yo no soy muy experto en dibujar pero es que las pocas pruebas que he hecho con esta aplicación la verdad es que me han parecido una pasada y en esta aplicación si podemos utilizar las capas si añade una nueva capa y pintó sobre ella ya estando no la estaría manchando tendría una superior y trabajaría sobre la capa superior si llegó si luego borro sobre esa capa la inferior no la no la no la estropearía la verdad es que nos ofrece muchísimas posibilidades tenemos mucho más como veis diferentes tipos de pinceles con formas la verdad es que es súper súper completo el programa de dibujo nos permite exportar lo tenemos por ejemplo una regla para hacer por ejemplo trazos en línea recta para que no tengamos que hacerlo a mano alzada que se nos va a torcer pues de esta manera por ejemplo si yo aquí el trazo le voy a poner un color que lo veáis por ejemplo en enero que hemos dicho antes que el negro iba bien vale pues me llevo el trazo sobre la línea y ya me sale perfecta la línea veis de esta manera podemos hacer líneas totalmente perfectas sin preocuparnos también lo podemos hacer con curvas la verdad que las herramientas que nos ofrece son súper completas si os gusta hacer el dibujo y siempre habéis tenido ganas de poder utilizar una tableta para dibujar bueno pues esta es una muy buena opción con este stylus y este xiaomi pat 5 obviamente vas a poder utilizar el lápiz como si fuera el dedo a la hora de navegar por vuestro tablet siempre podéis utilizar el lápiz los gestos también funcionan tanto el gesto de lanzar las aplicaciones el histórico de aplicaciones por ejemplo como por ejemplo abrir una aplicación y que es el gesto del soy pase a la derecha para ir hacia atrás veis funciona directamente en este caso el lápiz se comportaría directamente como si fuera nuestro dedo bueno tal que es y aquí vamos a ir terminando el análisis de este xiaomi pat 5 no quería hacer un vídeo muy largo con demasiadas explicaciones que muchas veces la verdad es que nos interesa nos interesa los puntos principales y sobre todo el funcionamiento del dispositivo el resultado que os va a dar en general a mí es un dispositivo que me ha gustado mucho por el precio que tiene la verdad es que es bastante aceptable no me ha gustado tanto el precio del lápiz es súper útil ya os digo que si podéis lo adquirir con el stylus porque os va a dar mucho juego sobre todo si os gusta dibujar con vuestro tablet o bueno os gusta dibujar y os gustaría probar el funcionamiento de poderlo hacer directamente en vuestro tablet estaría bien que baje de precio y se quedase pues a lo mejor en 50 a 70 hercios pero euros sería un precio más más interesante sobre todo la utilidad de poderlo dejar gracias a su contacto magnético aquí en el tablet siempre colocado no nos va a estorbar en ningún momento y va a ser difícil que se caiga siempre vamos a poder utilizar leyendo como estáis viendo viendo vuestro contenido multimedia y vuestro lápiz aquí puesto puesto cuando lo queráis utilizar levantamos y lo utilizamos y sobre todo el tenerlo siempre cargado siempre que esté aquí puesto va a estar cargándose y se va a mantener cargado siempre enseguida sale el iconito de funcionamiento y os va a indicar cuánta batería le queda en cuanto al rendimiento del tablet bueno pues habéis visto que funciona bastante bien se comporta bien en cuanto a reproducción multimedia el sonido es espectacular gracias a estos cuatro altavoces compatibles con ese dolby es el sistema dolby atmos y esa competibilidad hi-res y en cuanto a lo que es el rendimiento pues habéis visto que también funciona muy bien gracias a su procesador cual con esta otra con los 660 y esa adreno 640 ya os digo que cualquier juego que haya ahora mismo en el mercado lo va a mover muy bien aplicaciones pues ya os digo que van a funcionar perfectamente hoy en día lo que más requerimiento está en son los juegos obviamente así que si los juegos funcionan obviamente las aplicaciones también en cuanto al día a día el digamos el usado lo de manera continuada bueno pues digamos que yo le pongo un pequeño pero y es que me hubiera gustado que los bordes fueran más redondeados porque tiene los cantos totalmente rectos y luego tiene un pequeño bisel también en ángulo recto en cada canto y la verdad es que no es que me sea incómodo pero me gustaría que fuera un poco más redondeado el canto me sería más más fácil cogerlo y más agradable tenerlo pero también es de agradecer el que tenga este acabado biselado que hace que se agarre mejor si fuera el clásico vidrio como el de la pantalla tendríamos la sensación más fácilmente de que se nos respalda el tablet cuando lo tenemos en la banda así que bueno por ese lado bien las huellas y se notan bastante si os dais cuenta lo limpiado hace un poquitín y ya pues está otra vez lleno de huellas pero bueno es lo que tiene siempre podemos intentar colocar una funda si encontrásemos una funda pero en general bueno pues está bastante bien de precio ya os digo que es un tablet que está está asequible dentro de lo que cabe os dejo los enlaces en la descripción del vídeo para que lo veáis porque siempre podéis encontrar las ofertas que haya puntuales en ese momento pero suele estar en torno a los 399 euros en alguna oferta quizás un poquito más barato así que bueno os aconsejo que la pincéis en el enlace y veis el precio del que está actualmente también estaría bien que saquen una funda de estas que se magnética y que se pliega o se guarda por digamos por secciones y que incluya teclado ya sería ideal la verdad que estaría bastante bien he probado a conectarle un adaptador de esos multipuertos por usbc que me da hdmi y demás a ver si lo puedo conectar a un monitor externo y aunque el monitor detecta que se ha conectado una fuente de vídeo en lo que es el tablet en sí no me ha mandado la señal al monitor así que bueno pues esperemos que a lo mejor con alguna actualización del firmware xiaomi nos permita mandar la imagen por ejemplo a una televisión o un monitor y poder utilizar gracias a un teclado un ratón como si fuese un ordenador portátil esperemos vale le daremos ese voto de confianza así a mí y por lo demás yo creo que no me dejo nada en el tintero sobre todo ya os digo que es un tablet que funciona muy bien es un precio que está dentro de la media de los tablets de gama media alta que en el mercado vale os vais a encontrar tales muchísimos baratos pero ya os digo que no van a funcionar como éste entonces dentro de esa gama de precios es un dispositivo más que recomendable y más ahora en estas fechas navideñas en las que estoy realizando la review del mismo bueno y nada más nos entretengo si os ha gustado el vídeo os animo a que le deis un like que le deis un me gusta que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho marcando la campanita si no os importa para que lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos que vaya subiendo y bueno pues que lo compartáis con amigos con familiares en las redes sociales para que nos vayan conociendo un poquito mejor recordad también que tenemos un canal en instagram donde suelo también subir algunas análisis fotografías y demás de algunos de los dispositivos también tenemos nuestro canal en telegram me podéis buscar los podéis buscar por andro talk donde suelo también subir los vídeos de las reviews de los dispositivos y también bueno pues suelo poner los post de la web los artículos que escribimos en la web y también algunas ofertas que habíamos encontrado interesantes no voy a inundar con muchísimas ofertas sino que bueno pues cosas puntuales que yo crea que son interesantes pues también las suelo dejar en el canal de instagram así que os animo a que os paséis por él y también os suscribáis al canal y nada más como he dicho espero que este vídeo os haya gustado mucho y espero también veros en el próximo un saludo y nos vemos muy pronto hasta luego